hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí antes de comenzar en compartirles este vídeo les quiero dar inmensamente las gracias a todas las personitas que me han estado mandando mensajes por messenger por instagram por mensaje este por teléfono muchísimas gracias a todas las personitas que me han estado dejando sus buenos deseos este sus buenas vibras muchas muchas gracias y también muchísimas gracias infinitamente a todas las personitas que me han estado dejando sus comentarios en el vídeo que les compartí ayer muchas gracias por esos lindos comentarios que me han dejado se los agradezco de todo corazón el día de hoy amanecí muy bien gracias a dios amanecí con ganas de compartirles aquí este vídeo por aquí donde vamos a hacer la compra va a ser en coach outlet yo voy a hacer una compra esta oferta la estaba esperando por aquí si ustedes todavía no tienen lo que es la aplicación de record en este les comparto que entren en la aplicación de record en ya que tenemos ahorita que nos están regresando 40 dólares en tu primera compra si ustedes todavía no lo tienen aquí en la cajita de información yo les voy a estar dejando lo que es el enlace para que ustedes entren se estés hay tengan su información para poder nosotros aprovechar lo que es el porcentaje que nos está regresando record en ok entonces aquí este yo ya estoy aquí en la aplicación de coach outlet pero si ustedes este quieren ver cómo entrar lo que es en la aplicación de record en por aquí vamos a entrar yo voy a entrar lo que es en google y bueno por aquí vamos a ir a record en lo que le vamos a poner de acuten yo ya lo tengo listo por aquí ahí está y vamos a continuar permítame tantito que se ve mi información creo que si no se ve entonces ahí es donde vamos a ir aquí en la parte de arriba vamos a ponerle coach ahí la vamos a poner coach este ahí nos aparece inmediatamente en la parte de abajo nos aparece que nos van a regresar el 2% van a decir norma no es mucho yo entiendo que no es mucho pero de un poquito en poquito si se nos va acumulando ahí entramos después vamos a entrar lo que es aquí donde dice shop now entonces entramos ahí y nos dejan saber que nos van a regresar el 2% que entonces ya estamos listas ahí estamos listos creo que no se mira mi información de este lado creo que no entonces aquí nos están regresando nos están regresando el 2% más aparte tiene el 20% de descuento con la palabra ticto entonces nos van a estar descontando el 20% esta oferta solamente supuestamente es el día de hoy ok tienen el 70% más aparte el extra 20% y el código es este ok aquí está el código entonces por aquí tenemos una variedad enorme de bolsas y súper bonitas muy bonitas muy hermosas la verdad que a mí me encantaron bastante estas bolsas inclusivamente a mí me gusta lo que es esta marca por aquí les muestro esta bolsita que me la estuve comprando en una tienda de segunda manos que es esta play dos closet que ahí pueden encontrar muchas también que son usadas ahí me compré esta bolsa porque la verdad yo no me he comprado bolsas de acá de la de la tienda de coach más que bolsitas pequeñitas que valen ahorita como 24 dólares pero la verdad que vale la pena este tipo de material está súper súper bonito les comparto porque me gusta el material entonces miren aquí lo que tenemos son unas carteritas súper bonitas hay unas carteritas que nos quedan por 24 24 dólares y centavitos miren está yo la que quiero es esta esta la quiero porque este primeramente dios el próximo año voy a llevar a mis nenas este a disney entonces quiero ir comprando cositas poco a poco ahorita con el 20 por ciento de descuento nos salen mucho más económicas y pues son de colección a mí me gustaron miren tiene una variedad enorme ahorita que el 20 por ciento de descuento nos califica para todo miren tienen este tipo de carteritas súper bonitas por 52 50 obviamente más el extra por ciento que es el 20 miren así luce así se ve y por aquí que tienen más que tienen más a ver vamos a ver que tienen tienen muchas cosas hay ropa zapatos hay para todo miren estas botitas están bien bonitas están en 169 miren está ahí está bien bonita está también pues todo está bonito todo está bonito también a mí me interesa esta bolsita pero la verdad que es mucho dinero súper bonita que está miren esto miren qué bonita está me encanta déjenle hago el zoom para que ustedes puedan verlo con más claridad miren qué bonita está de verdad que está hermosa a mí me encanta miren de por dentro y como luce está súper bonita de verdad que está súper bonita pero bueno déjenle hago un poquito el son entonces aquí tenemos nosotros que aprovechar si es que nos interesa algo miren estas yo las quiero no estoy segura todavía si las me encantaron porque son unas mini bolsitas mis nenas les encanta de este tipo de bolsitas ellas son bien 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 fanáticas a las bolsas y pues no se diga la madre verdad pero las bolsitas están súper bonitas son las mini bolsitas como nos dejan saber aquí este voy a ver si podemos este comprar unas de esas porque si me interesan un regalo bonito para navidad entonces a estas carteritas son las que nos están quedando miren estas carteritas nos están quedando por tan sólo 24 miren está bien bonita esta vamos a ver esta miren esta está bien bonita y me gusta lo que es la lo que es el material porque es un material donde lo podemos limpiar bien fácil es este miren este material no pueden limpiar se les mancha con una toallita húmeda y quedan súper bonitas bien limpias vamos a ver cuánto nos quedaría y bueno por aquí yo ya tengo lista mi orden no les miento yo muchísimas cosas pero bueno este aquí está esta bolsita inclusivamente esta bolsita me encantó miren súper bonita 428 precio regular 70 por ciento está en 128 pero ahorita y miren todo ya se acabó ya se acabó ya se acabó este ahorita este esta ya dice que ya la tengo que remover porque ya se agotó mira les digo que esto se está acabando entonces me quedaba por ciento 2 con 72 está llamo para afuera estas nos quedan por 24 64 lo que es esta bolsita esa carterita perdón y esta nos queda por 139 con 44 también esta es la que yo quiero esta esta está por tan solo 147 pero precios regulares como de 500 a ver en cuantos 528 miren 528 esta tiene un 65 por ciento entonces si son nuevas por aquí con recruten les va a estar regresando un porcentaje que serían 40 dólares más aparte el porcentaje que sería el 2 por ciento van a decir norma no es mucho yo sé que no es mucho pero de poquito en poquito si se va acumulando entonces ahí va a depender de ustedes qué es lo que quieran hacer y como pueden apreciar aquí puse ticto me están descontando 77 dólares con 98 centavos es shipping mi total es de 311 obviamente no me voy a comprar esta solamente va a ser esta y otras dos para mis nenas que probablemente van a hacer este las mini mini bolsitas entonces esas son las que voy a estar comprando probablemente pero bueno yo solamente quería compartirles este vídeo súper rapidito muchísimas gracias por su apoyo mil mil gracias se los agradezco inmensamente gracias por haberme acompañado que tengan un bonito día les dejo por aquí el enlace para que entren directamente y les dejo mi código de referencia que tengan bonito día bye